Con el agua hasta el cuello, así se encuentran literalmente los habitantes de la zona rural del municipio antioqueño de Yondó. Las inundaciones acabaron con cultivos y arrasaron con algunos animales. Inundaciones en sus tierras y en la escuela han dejado las lluvias de las últimas horas en la vereda Rompederos y Caño Huila en el municipio antioqueño de Yondó. Estas inundaciones afectan las parcelas, acabando con cultivos de pancoger como yuca, plátano, maíz, auyama. También estas inundaciones han arrasado con animales como el ganado y gallinas, entre otros. Tienen que suspender clases también porque con el agua en las rodillas, imagínense qué clase de ellos, qué van a poder hacer ahí. Según los pobladores, estas afectaciones se deben a que la empresa Cor Magdalena realizó un boquete en el río y un dragado. Sí, ya hace un par de años hubo unos trabajos, el dragado del río, y pues esto causa que el río se recargue como hacia las orillas, como que golpee más fuerte. Entonces se hizo una pequeña abertura, se hizo un pequeño boquete. Los habitantes de la zona piden a las autoridades una solución definitiva, ya que cada vez que se inundan deben desplazarse de sus viviendas para donde sus familiares en zona urbana de Yondó. De pronto el que tenga la forma pues lo trastraría para algún vecino o para otra finca lejos de ahí de la inundación. Y venirnos para el casco urbano y mirar qué hacer porque allá no, definitivamente no hay nada que hacer. Este llamado lo hicieron precisamente los damnificados de la zona rural del municipio antioqueño. Pues el llamado que le hacemos a las autoridades es que por favor vayan hasta allá, vayan hasta la zona y se den cuenta de la magnitud del problema. Esta zona ha sido de las más afectadas durante esta temporada invernal.